Válgame la virgen de la pata mocha, la virgen del chongo parado y de las siete ampollas ya que hiciste años, cachetes de huevo. En esta navidad iré con Santa Claus a repartir juguetes en su carrito veloz. Iré a saludar a Pinocho y Mickey Mouse, a los siete enanitos, a Alicia y a Piper Pan. Por el mundo de los sueños con Santa volaré, muchos dulces y juguetes a los niños les daré. Volaré en su trineo al mundo de fantasía, Navidad con Santa Claus, Navidad es alegría. Por el mundo de los sueños con Santa volaré, muchos dulces y juguetes a los niños les daré. Volaré en su trineo al mundo de fantasía, Navidad con Santa Claus, Navidad es alegría. Tráigan a ese niño y regálenle un par de duendecitos para la buena suerte. Daré a Jerry y Tom, Silvestre y Piolín, carritos, bicicletas, pijamas para dormir. Al gran super ratón le dejaré un par de duendecitos para la buena suerte. Por el mundo de los sueños con Santa volaré, muchos dulces y juguetes a los niños les daré. Volaré en su trineo al mundo de fantasía, Navidad con Santa Claus, Navidad es alegría. Por el mundo de los sueños con Santa volaré, muchos dulces y juguetes a los niños les daré. Volaré en su trineo al mundo de fantasía, Navidad con Santa Claus, Navidad es alegría. Volaré en su trineo al mundo de fantasía, Navidad.